No me despido con un para siempre Un amor que traspasa barreras y que une a un padre con su hija desde el más allá que a través del libro titulado Tendré que hablarte Oscar Perdomo León nos habla de esas cosas inconclusas que no pudo contarle a su hija Beatriz Tendré que hablarte es un libro homenaje a la memoria de mi hija Beatriz Andrea Quien falleció el 3 de octubre del 2019 por insuficiencia renal El origen del libro Tendré que hablarte fue una necesidad, una fantasía mía de poder hablar con mi hija ya fallecida Fue comunicarme con ella, decirle cosas Nunca lo pensé al principio como un libro, sino como una especie de desahogo Incluso quizás como una terapia para aliviar un poco mi dolor Y hasta que ya había escrito varias páginas y todo Empecé a pensar que si tal vez podría hacerse como un libro Eso creo que fue el origen del libro Tendré que hablarte Tendré que hablarte ha sido escrito de una forma sencilla Donde el lector encuentra esa conexión con un tema del cual muchos nos podemos identificar En este autorretrato Beatriz nos mira directo a los ojos Es la mirada sincera de una joven madura Es también la verdadera forma en que ella se veía a sí misma La portada del libro es realmente una belleza Es una fotografía de René Figueroa La edición está perfectamente cuidada Gracias a índole editores Si le gustó este video compártalo con sus amigos Suscríbase y toque la campanita para que reciba más notificaciones de mis videos